Somos gringo, somos cinco componentes, dos guitarras, Pablo y yo, Javier, batería Íñigo, bajista Chumi y teclista Rodrigo. Nos juntamos en 2005, en principio Pablo, el otro guitarra, Javi y yo, habíamos tocado en los 90, en otro grupo de Ghecho y tal, y nada, sacamos una maqueta en su día y tal, y luego estuvimos unos años en Barbecho y nada, luego en 2005 decidimos juntarnos. Empezamos con una formación y en 2007, ya tras el primer disco, ya tuvimos lo que es la formación actual, con Rodrigo a los teclados y Chumi abajo. I hear the voices calling. Se me ocurrió el nombre hace tiempo, no sé, buscaba algo que no significara nada y que sonara bien y que fuera algo como que se podía entender en cualquier idioma. Y no, no sé, les comenté, pues, o no sé si fue lo único que salió, pero se quedó así, vamos, no, pero no tiene ningún tipo de connotación ni nada. En teoría era muy original, pero después de poner el nombre es cuando nos metimos en Google, pusimos gringo y había como 700 grupos de mariachis y demás. No, eran dos, eran dos, ni un puto caso este, ojoder. Un corte. Empezamos con U2, The Cure, hay un poco más de ruido hacia Sonic Youth, Pixies, todo esto. Ahora, pues, muy amplio, ¿no? Desde Nacho Vegas hasta Pink Floyd, hasta Burial, es que, no sé, ¿no? De Beach Boys hasta Beach House y nada. Y bueno, y al teclista, que es bastante de música clásica, Mozart, y también tiene… Nos da sus influencias. Nefastas, pero bueno, sus influencias. Un par de discos, el primero, bueno, ese sí que tiene un perrito en la portada, Return of the Fucking Loser, se llama. ¿2006? 2006, fue nuestro regreso aquí un poco a la música. Y el siguiente, Devastating Wave of, es un disco azul, como una especie de ola en la portada. Muy bonito, también. ¿Fecha? 2009, 2010. Bueno, la primera canción se llama I Got You. Es una de las, también llamada, también conocida como Matusa, entre nosotros. Se va creando poco a poco, vas creando una especie de atmósfera antes de que empiece la canción. Es como empezar como de las cenizas y la canción se va construyendo poco a poco. Este es lo que se va construyendo. ¿Cuál es el tiempo? Sí, While the Time is Coming. Sería un poco el punto de partida por buscar una comparación. Pues igual intentando… Hay la música de Cure más oscura, sería esa idea. Esa idea, dando las distancias con el amigo Roberto. Esos sintetizadores ahí un poco oscuros y, pues también, hablamos también de crear una atmósfera, un ambiente y tal. Bueno, la tercera se llama Voices. Va sobre las voces que escucha el teclista a menudo, a diario. A ver, ¿has hecho que hable yo? Joder, pero tú te hablas tú, joder. Empieza como muy suave, hay silencios y tal. Y también es de estas que se va creando poco a poco y… ¿Atmósfera? ¿Atmósfera? Pues sí, pues una atmósfera si quieres. Solo la palabra comodín. Y nada, y empieza de manera suave y tal. Y luego tiene ahí una especie de pildorazo ahí de energía que va subiendo a base de mucho fuz, a base de mucha extorsión, mucha energía. Pues no sé, es un poco igual en la onda de, no sé, Stoujes igual, Mood Honey, quizás. Sí, es más rockera, ¿no? Sí, sí, definitivamente es muy rockera. Probablemente sea la más rockera, la más rockera que hemos hecho hasta ahora. Y luego la última que hemos tocado, My Heart, es de… También, un poco de atmósferas, ¿no? Pero, no, es de estas canciones que se crean en el local, ¿no? Pues en este caso, creo que puede Rodrigo, pues empieza con una melodía y ahí sí que, ¿no? Se va repitiendo mucho, se van creando capas. Incluso las letras, pues son al final tres, cuatro frases. O sea, lo que importa es la música y, bueno, se crea, se busca un poco la intensidad. No vas a estar, tampoco, contando una historia, sino intentando, pues, transmitir una… ¿Sensaciones? Sí, feelings. Joder, no corta, ¿no? Sí, joder. Esa canción podría resumir un poco, pues, una de las cosas que más nos gustan o que igual más nos caracterizan, pues todo eso, de jugar con las intensidades. Y eso, y empezar con una cosa como muy tranquila y acabar en una especie como de infierno. Infierno psicodélico. Psicodélico, beodo, lo que sea. No sé si me explicabas, probablemente no. Vuelve, vuelve a empezar a ver otra vez. Sí, porque empiezas tú, rico. Me dan pa'l culo, me dan pa'. Corten. Habíamos oído hablar de ello y tal. De hecho, Pablo creo que había colaborado en… Había puesto pasta en algún proyecto y tal, nos había hablado algo de ello y tal, pero la verdad es que el resto estábamos bastante verdes. Entonces, al principio, aunque se fue un poco caos y tal, resulta que al final mereció la pena porque si no fuera por esa campaña ahora no estaríamos aquí. Para nosotros, la primera experiencia, ponen dinero un poco los familiares directos y tal y luego los amigos, pero no los de toda la vida. Esos son los cabrones. Esos no ponen un duro. No sé, ¿no? Sí. Sí, lo son. Las canciones llevamos tocando las años, ¿no? Un par de años, entonces… Sí, sí, sí. Algunas más, incluso. Sí. Pero sobre todo tenemos ganas de grabar en directo. Porque, claro, por el tema este que hemos comentado antes de intensidades y estas cosas, esto en directo gana mogollón. O sea, si logras por partes, con claqueta y toda esa gaita, pues se pierde eso. Pero al hacerlo en directo y de forma bastante libre, un poco como lo que aquí habéis visto, pues yo creo que ahí vamos a ganar. Vamos a ganar bastante. Somos gringo. Un saludo para Estereozona. ¡Apa! ¡Apa!